La red nacional de adolescentes en la Ciudad de México En el que se dieron cita durante dos días jóvenes de 23 estados del país Al respecto, el director del programa de atención a menores y adolescentes en riesgo David Presido Conde indicó que la participación en estos foros Es resultado del impulso y preocupación de la señora Gaby Rejón de Joaquín Para que la juventud esté informada de los riesgos que ponen en peligro Su integridad y la manera de cómo hacerles frente El objetivo de la red nacional es que las y los jóvenes Realicen proyectos, actividades o talleres Para sensibilizar a la comunidad sobre la erradicación de la violencia Entre la sociedad vulnerable